Muy bien, y hablando de bajadita nos vamos a meter con una de las historias del día, porque el tortugo Jorge, parte de la fauna emblemática que tiene la provincia de Mendoza, porque durante 40 años estuvo en el acuario municipal, ya está para su nueva vida en Mar del Plata. Y fuimos viendo, fuimos viendo los primeros pasos, ¿no? Recordemos que hace mucho viene esto, que desde que se aceptó el traslado y obviamente se trabajó para garantizar sobre todo la seguridad, ¿no? De este animal que podemos decir que ha sido como la mascota de Mendoza, en el sentido de cada uno en lo personal, porque ¿quién no pasó en estos 40 años que él estuvo en cautiverio aquí en la provincia, o más de 40, ¿quién no pasó en algún momento de su infancia por allí para visitarlo? Para tener esa experiencia o esa anécdota con él. Bueno, ahora vamos a empezar a ver cómo cambia todo lo que se viene para él y presta atención a lo que hemos preparado, porque tiene muchos detalles de cómo es el operativo. Realmente complejo, almohadilla húmeda, mucha gente para meterlo, mucha gente para recibirlo allá y para que empiece adaptación y después ya nueva etapa en una laguna. Exactamente. Nos vemos. La gente del acuario de Mar del Plata y el veterinario que están maniobrando las toallas mojadas. Bueno, acá están subiendo el bin de la camioneta de la tráfica al avión, lo vas a ver en este momento. Obviamente que es bastante pesado el tortugo, por eso lo llevan entre varias personas y lo que veías es cómo le manejaban las toallas mojadas. Va sobre un colchón, un colchón mojado con toallas mojadas encima para que la piel sufra lo menos posible. Y ahora lo que estás viendo es el proceso de pasarlo de la tráfica al avión. ¿Hasta acá cómo ha viajado, Jorge? No, todo perfecto, todo perfecto. Se ha cortado bien, se ha movido muy poquito, va tranquilo y el contenedor es el adecuado para trasladarlo. Para los que es su vida, esto debe ser un estrés interesante, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, a las 2 de la tarde ya está en el nuevo piletón. Colchón mojado, toallas, la idea es que esté lo más humectado posible. Exactamente, humectado. ¿Vas a viajar con él? Sí, sí, sí. ¿Qué tenés que ver en el viaje? No, no, que no se mueva, que esté tranquilo. ¿Comida nada en el viaje? Nada, nada, y va sin ningún tipo de sedante. ¿Sin sedante? Sin sedante. ¿Agua le das? No, 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 se humedece, no. Mucha gente trabajando, vas a ver el logo del acuarium de Mar del Plata, mucha gente trabajando para que el traslado sea de la mejor manera, y lo que vos decís, obviamente, que es una preocupación de toda esta gente que sabe muchísimo de los animales, evidentemente el riesgo de que algo pase con Jorge existe, porque le han cambiado, le cambian todas las condiciones de vida en este traslado. El lugar donde va a estar, va a estar mejor, las condiciones van a ser mejores, y bueno, la posibilidad de que tenga una mejor calidad de vida, evidentemente, vale este riesgo. ¿Cuatro horas casi le ponés? Casi, un poquito menos, tres horas cuarenta, tres horas cuarenta y cinco vamos a estar por allá. ¿Me explicabas que es un avión particularmente estable para que el tortugo vaya tranquilo? Sí, muy tranquilo, tenemos aire acondicionado, tenemos calefacción, así que depende de lo que el mecánico nos vaya diciendo, perdón, el veterinario nos vaya diciendo, si necesitamos un poco más de temperatura, lo vamos regulando. Y de esta manera parte el tortugo Jorge, nuestro querido tortugo Jorge a Mar del Plata, lo que será sin duda un destino mejor, un espacio más grande, y la posibilidad de reinsertarse en su entorno natural en algún momento. Viaja en este avión que están viendo, monitoreado por un veterinario que viaja con él, sobre un colchón mojado, cubierto de toallas, y aproximadamente en cuatro horas ya estará en Mar del Plata. Repetimos, la idea es que Jorge esté mucho mejor de lo que estaba acá en Mendoza, saludan los pilotos. Adiós Jorge, gracias a toda la gente que participó de este operativo, y que sea todo para mejor. Bien, ahí llega entonces, o mejor dicho, ahí partía el tortugo Jorge hacia su nuevo hogar, llegó cerca de las tres de la tarde, los colegas de Diario 1 lo iban siguiendo con el radar de los vuelos. Sí, sí, el radar aéreo, y tipo tres de la tarde decían, bueno, ya está aterrizando en Mar del Plata. Recordamos lo que decíamos al principio, primero todo un periodo de adaptación, que no solo tiene que ver con lo espacial, sino hasta con lo alimenticio. Todo, claro. Y después ya pasaron a Laguna Lindante, que está ahí justamente en Mar del Plata. En Mar del Plata. Bueno, todo lo que se hizo, ¿no? Muchas personas trabajando también para, bueno, armar la logística, y todo lo que tenga que ver sobre todo por la seguridad, ¿no? Para resguardar el hábitat y que el traslado fuera lo menos invasivo y agresivo para él, ¿no? Una persona que no conoce otra cosa, una persona, un animalito. No lo traumatizaba. Es que yo a Jorge ya lo tengo como claro. Lo humanicé, lo humanicé como uno más. Obviamente, para, obviamente, un animalito que siempre estuvo en cautiverio, que no conoce otro hábitat que se maneja. Exactamente, digo, todo este traslado y todo este shock debe ser como fuerte, ¿no? Es muy estresante. Sí. Muy estresante. Los animales sufren mucho eso. Bueno, lo hablábamos cuando se hablaba mucho del traslado de las elefantas. ¿Se acuerdan que había todo un periodo de adaptación al lugar en el cual iban a viajar? En este caso, distinto porque el gran tramo es aéreo, o sea, son menos horas. Ahora, bueno, habrá que ver cómo es su llegada a ese lugar también y cómo la termina pasando. No sabemos cuántos años tiene, porque apareció y se puede calcular, pero no se sabe exactamente. ¿Y cuánto habían dicho? 65 y 72 años, ahí estaría, claro, la edad. Pero viven hasta los 100 años perfectamente. Ahora habrá que seguir cómo va a llegar el tortugo Jorge, ¿no? Porque si llega al mar, a su hábitat natural, le vamos a perder el rastro seguramente. Yo siempre digo, ¿cómo será la defensa también frente a esa nueva vida? Porque no están acostumbrados a quizás ver otras especies donde estar o en contacto con... O buscar el alimento por sí mismo. O buscar el alimento por sí mismo. Digo que, me imagino que debe ser un gran trabajo antes de largarlo a este hábitat. Uno calcula que está analizado por los especialistas, a ver cómo se va por ahí, porque trabajan mucho con, justamente, fauna sacada del cautiverio para ir a un hábitat natural o semi-natural. Eso lo decían en las entrevistas, ¿no? Sí. Que se había hecho un seguimiento para que, justamente, amortiguar todo riesgo con respecto a lo que puede llegar a pasarle a Jorge si no se adapta. Lo que decían es que realmente tiene las condiciones de adaptabilidad en esta nueva hábitat, por lo tanto, está todo analizado. Sí, me imagino. Como decía... Consideran que es lo mejor más allá de su edad, ¿no? Sí, sí. Porque muchos en las redes sociales... A ver, todo el mundo ha hablado de Jorge, de Tortugo Jorge en las últimas horas, como fue de las elefantas en su momento. Así que, bueno, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Bien, está del otro lado Sebastián Fermani de Ambiente de Capital, ambientalista, además, él, quien ha estado un poco a cargo de todo el operativo. ¿Un poco o mucho a cargo del operativo? Mucho, claro. Desde Mar del Plata. Sebastián, ¿cómo va? Buenas tardes. El equipo del Central te saluda. Hola, Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, todos intrigados, ¿no? Saber cómo les son esas primeras horas. Ese tiempo ya desde que aterrizó el avión y nuestro Tortugo Jorge ya está allí. Si nos puedes ir contando. Sí, la verdad que el traslado fue muy buen, el Tortugo Jorge en todo momento se mostró muy tranquilo. En todo momento fue acompañado tanto por nuestro veterinario como el veterinario del Centro de Rehabilitación de Fauna Marina. Y estuvimos dentro de lo planificado. El vuelo, de hecho, duró 10 minutos menos, así que eso ayudó muchísimo. Después el traslado del aeropuerto hacia las instalaciones fue ágil también. Una vez en las instalaciones Tortugo le hicieron algunos exámenes, una extracción de sangre, peso y felizmente ya se encuentra en su recinto. En donde está en un proceso de observación. Los especialistas van a estar analizando cuál es su comportamiento, pero la verdad que se mostró muy bien. Estamos muy contentos. Sebastián, ¿y cuándo pasaría a este hábitat natural del que se habla, esta famosa laguna también por esa zona? ¿Es el año que viene? ¿Hay un plazo estipulado? Mira, la verdad que hay plazos, pero en este plan hay que estar muy atentos a cómo responde en cada una de las etapas. Por eso, a cada variación de cualquier componente hay que estar muy atentos a cómo responde Jorge a esta variación. Así que no sería prudente hablar de plazos y de respuestas del animal frente a estas nuevas condiciones. Claro, porque nosotros hablábamos de esto de que después cuando pase a esta laguna alindante y ya él empiece a ser como más independiente, digámoslo, en la búsqueda del alimento, en la defensa frente a otras especies con las que se pueda encontrar y demás. Digo, ¿cómo se trabaja y cómo antes se prevé todo eso para después, bueno, brindarle las herramientas o que él empiece ya a tener esas herramientas por sí mismo? Sí, exactamente. Es todo un proceso. Hay que entenderlo como un proceso. Por eso, él estuvo nadando mucho tiempo en una profundidad de un metro y medio, por ejemplo. Claro. Actualmente, hoy el recinto contaba con una profundidad similar y la idea es que pueda ir entrenando su musculatura. Claro. Cada vez esa profundidad irá aumentando, los especialistas irán viendo cómo responde el tortugo Jorge y es como también ustedes dicen, ¿no? Tiene que aprender a alimentarse por sí mismo. Así que, pero bueno, la verdad que estamos muy contentos con cómo fue el traslado. Una alegría inmensa verlo en su nuevo recinto, al lado del mar, al aire libre. ¡Qué lindo! Con agua del mar. Así que, la verdad que muy contentos. Sebastián, Sofía, te saluda. Buenas tardes. Te consulto. Esto es un hecho histórico, ¿no? Al menos tengo entendido que no hay registros del traslado de un animal como el tortugo Jorge en estas condiciones. No sé si es así y si lo es para poder también consultarte, ¿no? Lo que ha significado para ustedes. Sí, es un hecho histórico, ¿no? No hay antecedentes. De hecho, hay muy pocos casos también en el mundo de un animal con tantos años en cautiverio y que se haga una estrategia similar. Y sí, la verdad que para nosotros estamos muy contentos y también orgullosos de un equipo que ha estado comprometido en cada una de las etapas. Hemos trabajado muy bien con el Centro de Rehabilitación de Fauna Marina. Hace más de un año que estamos trabajando en la preparación de Jorge. Así que nada, muy contentos de poder hoy ver al tortugo Jorge en Mar del Plata y esto, ¿no? Cerca del mar. Se mostró la verdad que muy bien. Sebastián, y a propósito de la felicidad que evidentemente tiene todo ese equipo y de la que tiene mucha gente en Mendoza, ¿qué va a ser del acuario municipal? ¿Cuál es el plan para el futuro de ese lugar? No sé si quedan especies allí, si está pensado trasladarlas. ¿Qué puedes anticiparnos y contarnos de eso? Sí, bueno, de hecho el traslado del tortugo se inserta en un proceso de reconversión del exacuario a un centro de conservación de la biodiversidad. La idea es que en ese centro se trabaje fuertemente en la transmisión de conocimiento, de educación ambiental, pero apelando a otro tipo de tecnologías, ¿no? Experiencia transmedia, realidad aumentada. Es otro tipo de estrategia para transmitir conocimiento. De hecho, ya hay actividades en los espacios libres del centro de conservación de la biodiversidad, pero el año que viene ya vamos a estar en condiciones de abrir los otros sectores. Tenemos especies todavía, estamos evaluando, no todos presentados en el mismo caso que Jorge, por eso hay una lógica de progresividad y teorización, pero bueno, lo iremos viendo con cada caso y con cada situación en particular. Muy bien. Perfecto. Bueno, seguiremos entonces de cerca y preguntando también cómo sigue, ¿no? Cómo va este proceso, como vos decías, es un proceso. Hay que ir siguiendo, hay que tener paciencia, hay que darle tiempo y bueno, pero feliz de lo que vos contabas, Sebastián, ¿no? Esto que se vio bien, ha respondido bien, ha llegado bien y bueno, las expectativas son las mejores. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias y sí, la verdad que muy contento de que Jorge pueda aprovechar esta oportunidad, porque hay que entenderlo como una oportunidad. Totalmente. Una oportunidad que fue pensada, que fue diseñada, que fue trabajada, sobre siempre conocimiento, sobre todas concretas. Así que bueno, estamos muy contentos de poder haber implementado esta estrategia. Sebastián, gracias y felicitaciones a todo el equipo. Abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Que sigan bien. Bien, ahí pasaba Sebastián Fermani, de Ambiente de la Municipalidad de Capital, contándonos el día uno de este espécimen en su nueva vida. Totalmente, esta nueva oportunidad, como dijo Sebastián, me encanta. Y que esté bien y que hayas respondido bien, también eso es una muy buena señal.